Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Earthlock, uno de los juegos que ha regalado esta semana la Epic Games Store y nada, vamos a darle un vistacillo, ya sabéis estos juegos que regala la Epic cada semana, esta vez son dos, uno de ellos es este y otro creo que es algo como Survival, algo como Mart o así, ese lo traeré mañana entonces vamos a darle un vistacillo a este que es algo RPG rollo como los juegos antiguos, este es de los 90 y guys, vemos que está en español porque pone ahí pulsar cualquier botón para empezar le damos click, os dejaré el link en la descripción como siempre, ya sabéis, tenéis la cajita de comentarios y esas cosas para dejarme vuestras opiniones y siempre os leo, así que nada, bueno, antes ponía en español, vamos a entrar a options porque esto, language, español, ahí está espacio para elegir y left control para salir, vale en teoría está en español, vamos a ver que es utility, nada, vibración yo voy a jugar con teclas y rotón, vale, controles, ok done cancel, bueno, podemos ir a graphics, a ver como está no tiene ni con opción más que resolución vale, pues vamos a darle a start game y a ver que nos cuentan malo será, ¿no? se ve muy rollo de dibujos animados, ¿no? las ruinas del pasado esto en español no tiene nada tiene lo de pulsa un botón para continuar porque el resto vamos a darle espacio para saltarnos un poco la cinemática esta prólogo subia, casa de la gran ola bueno, vamos allá entonces nos levantamos de la cama, rollo como si fuera un Pokémon, ¿no? y tenemos un PRTI o un no sé qué coño es eso vale, nos movemos con WSD abrimos chest con espacio interactuar con espacio nos dan dos bálsamos y cinco lanzas inspeccionamos nada nos bajamos ah, bueno tiene pinta que igual estamos ostras, estamos en los cielos, ¿no? estamos en un rascacielos, vamos mi hermano, no sé qué, no sé cuánto está todo en inglés, ¿eh? vamos a ver si hay español latino o algo así que pueda estar traducido no, que va la traducción al español es es de pega avanzamos un poco a ver, hablamos con este supongo que tiene un bocadillo distinto bienvenido a tu combate final examen ¿estás nervioso? hombre un poquillo sí porque no me han explicado nada vale, parece ser rollo Pokémon total, ¿no? ok bienvenido al combate final de entrenamiento tú vas a empezar con habilidad de combate de estos remolinos esto que es un remolino amarillo para seleccionar una lista de habilidades en la actual estancia usabilidades en tu turno, supongo a costa de ambos no sé qué es esto Amri and one turn vale selecciona combatabilidades y ataca al target ok nos ha pegado tremenda peta tenemos como objetos para usar pociones para recuperar vida nos dice vale, entonces nos movemos como WST en el menú tenemos opciones Thunderfist y usar poción sería usar poción en el 1 si la seleccionamos cambiar estado si usas o no no como volvemos para atrás la hemos cagado hemos cambiado estado deberíamos haber disparado pero bueno 1 le atacamos con lanza 1-1 pom 1-1 venga nos lo hemos cargado no veo la opción de volver atrás una vez te pones a cambiar algo con espacio no es desde luego mira aquí vamos a darle con con tus habilidades otra vez a melee vas a necesitar usar la ballasta vamos pues ya tenemos la ballasta puesta así que nos la cargamos usamos lanza y venga pero las lanzas son consumibles o sea, se gastan, ¿no? lección final vale, nada chorradas presiona V para conseguir el primer turno en batalla antes del timer ah ostras V nuevo tutorial desbloqueado ah porque es interactivo el combate vale vamos a cambiar de estancia y así probamos el combate a melee ah mira, y el perro también bomba de agua chaval vamos a darle una bomba de agua a los dos boom este rollo final fantasy es más que Pokémon ¿no? Fire Trap Thunder Fist o Chang'e Estance ah bueno ahora somos nosotros antes era el perro ¿no? vamos a meterle un Fire Trap este mismo Fire Trap de Trampa no tiene nada es directamente lo que hace vale ahora estamos con el perro y le quedan dos puntos de acción le vamos a meter Fire Breath ¿no? a ver o Water Bomb Water Bomb otra vez espera que ataca a los dos boom el perro está opechado y le metemos Mordisco también Beat a ver 104 vamos a meterle Thunder Fist un puñetazo eléctrico retornado bueno Thunder sí experiencia etc me recuerda a una mezcla entre Pokémon y Final Fantasy la verdad Final Fantasy pero a lo cutre muy a lo cutre podríamos estar leyendo un poco la historia también pero ¿para qué no? ¿estás en serio? yo soy el top de los tres en las clases parece que nos están echando algo venga pa casa lo siento a ver no sé qué de mi padre punch taika vámonos vale ni tan mal nos han dado flight clearance que no sé para qué es ¿cómo se abre el inventario tabulación? no ¿qué es esto? i b v q la q se pone así en modo sigilo ah es la x perdón vale avanzamos vamos aquí por la inspeccionar la nave nah al tío este hay que hablar con el tío este a ver commandant my flight clearance congratulations vale nos vale ah que no que no no nos dice nada ok podemos atravesar esto a ver igual hay otra puerta si estos dos hablando uh interacción excelente soldado haz doble guardia cuidado no se han encontrado a ver un combate o algo un combatillo chicos no no quiere combate podemos saltar o algo ostras ahora tengo un casco chaval hola vale pues ahora que tenemos casco igual nos dejan hacer algo atrás hablamos con el tío otra vez tú te ves preparado ahora excelente vale necesitamos el casco para viajar interesante bueno no no creo que pida muchos recursos esto gráficamente es una patata supongo que se irá en cualquier pc pero bueno sabiendo como están optimizados estos juegos indie a saber mientras fuera de la zona del templo zairium o algo así ponía ostras y ese bicho que es vale parece que vamos a manejar varios personajes diferentes a ver si ahora estamos con el tío este y la rana esta que pasa increíble suena una buena idea suena como una buena idea con urashi ah mira para guardar partida nice primer punto de guardado y ese escarabón bueno y ese bicho v no para empezar nosotros el combate ah y somos dos ojo oh y ese se pone en modo ninja en estancia de tiaf de tiaf your blaster vale le metemos sputter blast a ver ah es el gordito le metemos stab le meto un stab desde lejos pues bien vamos a meter el steel a ver que pasa ah y steel le transporta al lado no me jodas por vale bueno lo vamos a dejar por aquí para no para no hacer un vídeo muy largo tampoco espoilear mucho la historia así que nada suscribiros dadle a like si os gusta compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo recordad que estremelo en la plataforma morada y me podéis seguir en mis redes sociales rollo tiktok instagram twitter y demás venga nos vemos chavales chao chao